Ella es Diana Beltrán Casarrubias, es la primera cocinera capulqueña en cocinar en el Vaticano. A los 18 años de edad, emigró a Italia para estudiar gastronomía. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la necesidad de mantener a su hijo tras su divorcio, trabajó en una agencia de viajes. Yo me vine cuando era muy joven, cuando tenía 18 años, me vine a Italia a estudiar y a trabajar. Con el tiempo yo regresaba a México y hacía cursos de cocina, porque en realidad aquí nunca trabajé, porque primero cuando llegué aquí estudié y luego empecé a trabajar en una agencia de viajes que llevaba personas a México. Después me casé, por mucho tiempo no trabajé, pero yo organizaba fiestas porque cocinaba mexicano y aquí todavía nuestra cocina no se conocía. Después de culminar sus estudios en Europa, en repetidas ocasiones visitó México para tomar cursos de cocina, sin saber que en pocos años se convertiría en la primera mexicana en cocinar para el Papa Benedicto XVI. Somos el único país en el mundo que entra al Vaticano. Entramos gracias a un empresario mexicano, que él es el que organiza la Navidad Mexicana en Vaticano. Dos veces al año, la otra es un verano en Vaticano. Y México, nosotros mandamos a traer chef, este empresario manda a traer chef de México. Hemos conocido a muchos chefs de México, con el cual somos ya muchos amigos. Y pues vienen a cocinar acá y nosotros como restaurante les echamos una mano en todo lo que es la logística. Cuando no pueden venir los chefs nos mandan sus recetas y nosotros aquí las hacemos. Nos mandan obviamente el material porque no encontramos mucho material acá. Sin embargo, el éxito no llegó solo. Como todas las historias inspiradoras, siempre hay obstáculos que superar. La chef mencionó que en repetidas ocasiones participó en cocinas internacionales donde no había mujeres. Pero eso no fue impedimento para ella. Mira, en los grandes hoteles cuando hemos ido a hacer ferias, por ejemplo en Berlín o en España, en los grandes hoteles a veces en las cocinas centrales no existen muchas mujeres todavía aún en estos tiempos. Poco a poco nos estamos ganando la confianza de nuestros compañeros chefs. Nos respetan mucho, claro que sí nos respetan mucho. Obviamente ahorita, por ejemplo, aquí en Italia está una chef Karim, la que tuvo el reconocimiento de la estrella Michelin. Y es nuestro orgullo ahorita aquí en Italia porque ella trabaja para Chef Bottura. Entonces yo creo que es un trabajo muy largo porque como mujeres, pues obviamente con los turnos que tenemos, turnos tan difíciles que hay en las cocinas, entonces muchas dejan de ser chef para ser mamás o para ser amas de casa. La chef Diana Beltrán puntualizó que la mayor inspiración en su vida ha sido su abuela, puesto que ella era cocinera tradicional reconocida por su sazón único. Que nadie les diga que no pueden, sí podemos porque somos mujeres. Así lo subrayó la chef Diana Beltrán Casarrubias, dueña del restaurante La Cucaracha, uno de los más visitados en Italia. Hoy en día la chef es propietaria de dos restaurantes y está por aperturar el tercero. Además, participa en un programa de cocina en Roma. Sin lugar a duda, es una mujer mexicana que inspira. Reportó para Sur TV Noticias, Zabat Andraca.